Buenas y bienvenidos al canal de TheCatacrocker, que tal chicos como estáis? Nos encontramos en un nuevo vídeo donde repasaremos las nuevas skins de este parche en el PVE. ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, estas son las skins de este ciclo Decidme cuál es vuestra favorita participando a través de los comentarios Hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado Ya sabéis que podéis suscribiros, podéis seguirme en Instagram, en Twitch, en Facebook y demás redes sociales Y nos vemos en el siguiente vídeo, adiós Hola, si te gustan los vídeos y quieres estar enterado de todo, pues dale a la campanita Dale, dale ahí a la campanita Pero así no ¡Qué hijos de puta!